Me he quedado sorprendido. Estamos en Ponte Caldelas, a más de 20 kilómetros de Ponte Hedra. Pero estamos aquí en un pueblo de monte. Y un carril bici, señores. Me he encontrado un carril bici en el pueblo. Vaya descubrimiento Ponte Caldelas. Este es el sitio ideal para bañarse ahora en verano, además de la playa. Y además justo enfrente tiene un merendero con mesas y tal. Y algunos senderos. Y ahí termina el carril bici desde el pueblo. Aquí los animales que hay por esta zona. Jabalís, corzos. Este es el que ladra por las noches cuando me quedo a dormir con la maca. El corzo. Búhos, etc. Zorros. Aquí hay unas ruinas de un castillo y tal. Y todas las rutas que hay de senderismo. Por aquí hay algunas leyendas y tal. Esta zona. Muy guapo el sitio. Cuidado que tiene bandera azul, ¿eh? El sitio este, mirad. Bandera azul en la playa que vivía lista a calzada, se llama. Bueno, estamos aquí en Ponte Caldelas. Y ahora tengo que tirar hacia mi pueblo. Mirad, su arbudo. Y luego ir hacia el bar Cedeira. Y de ahí coger las tendras al agua hacia arriba. Voy por buen camino. Ahora, después de ir por dos comarcales, una de ellas bastante transitada, de continua subida hasta Ponte Caldelas. Ya habéis visto Ponte Caldelas, que sitio más guapo tiene. Y ahora ya voy por carreteras secundarias de escaso tráfico hacia el embalse de Iras, que no está lejos de aquí. Así que voy a tirar ya para allá. Esto es típico en Galicia, va a ser un peto de ánimas. Lo que aquí se pasó es cosa que causa horror. Ahí, si te condenas, te será peor. ¡Ostras! ¡Madre mía! Y por aquí se va el embalse de Iras. Y por aquí se va el embalse de Iras. Bueno, ahora os voy a enseñar dónde termina, o bueno, dónde empieza la senda del agua, desde el embalse de Iras hasta la ciudad de Vigo. Bueno, pues, ahí, en este camino de ahí, hacia Vigo. ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Tensión, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigo José María Alcadaz, que seguro que me estás viendo, estoy investigando la senda al agua entera para ver si se puede hacer bien con la gravel, de momento bien, de momento desde lo que es el embalse, tiene piedras en el camino y tal, lo que se amortigua con los brazos, se absorbe bastante bien nuestras bicicletas, José María tiene una bicicleta igual que la mía, una Genesis Colitis de Felt. El camino pues tiene sus pequeñas piedras y tal. Bueno, y absorbe bastante bien, la verdad, lo que es la suspensión de acero, bueno, suspensión, la horquilla, y es el momento bien, mirad allá como sigue la tubería, allá a lo lejos. ¡Oh, qué malnacido el que haya quemado el bosque este, mirad! Por ahí sigue la tubería del camino. ¡Qué perro, macho! La gente que hace esto de quemar los bosques, qué malnacidos, que el karma los consuma en el infierno, de su propio fuego. ¿Cómo ha quedado eso de apocalíptico, eh? ¿Qué pasa, amigo? ¡Hostia, qué susto, joder! Llantazo con una piedra y se me ha pinchado la rueda, espero que no se haya rajado nada. ¿Vas cuento? No, una no, las dos ruedas. Me había cagado porque, digo, se ha rajado la cubierta o algo, no, no, están bien las cubiertas. Lo que pasa es que el del llantazo, las dos se han desinflado, pero sí. La verdad es que he pegado unos llantazos que, digo, se me ha doblado la llanta de la bicicleta, o se me ha roto la cámara, o se me ha rajado la cámara, o algo así. Y me he pegado un susto de la hostia, pero no ha pasado nada. Lo que son las ruedas están bien, lo que son las cubiertas están bien, simplemente del trompazo, pues yo que sé, se han desinflado las dos a la vez. Una pasada. Y del susto, pues, me han entrado ganas, perdón, eh, perdón, de cagar y tal, y he tenido que cagar en mitad del camino. No me ha quedado por aquí, no hay nadie y tal. Bastante solitario esto. No os enseño la mierda, la estoy viendo en este momento, ya está toda llena de moscas. ¡Vamos, qué ascoza! ¡Vaya cagallón! 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 Espero que nadie tropiece con él, he cagallado en un ladito del camino para que nadie... Ya tengo la rueda delantera perfecta, ahora voy a arreglar la trasera. Solo tenía una cámara de repuesto y me he pegado un susto porque digo, que no me he traído los parches. Sí que están aquí los parches, menos mal. La rueda delantera la pude reparar y tal porque tenía una cámara, pero la trasera, la saqué la cámara, intenté hincharla y tal, pero no hincha, entonces no encuentro con dónde está el pinchazo y tal. Y no está la válvula rota y nada. Y me he encontrado un señor, se ha ofrecido a llevarme en coche al próximo pueblo donde haya una tienda de bicicletas. He tenido suerte. Ahora dice que siga por aquí, por este camino, que hay una carretera y él me recoge allí. Bueno, algún tramo de mountain bike sí que hay en el camino, como por ejemplo este que tiene un regueiro en medio, pero bueno. Bueno, este tramo no se puede hacer con la gravel. Ya transmito este, son unos 5 minutos andando, pero cuidado, eh. Hay que llevar dos o tres cámaras de repuesto siempre, aunque llevéis parches y tal. A veces pongo a esperar al hombre este, que el hombre ha venido, no sé, donde se ha encontrado, lo menos 20 minutos andando atrás. O sea, que tiene que llegar el hombre a su aldea, que no sé dónde apareció el hombre. Nos saludamos y tal. Y luego nos encontraba mucho más para adelante y tiene que tirar para atrás y coger el coche. La verdad que solo me he encontrado una persona, además iba andando, en toda la mañana, desde que salí del embalse de Eiras y tal. Solo me encontré algún coche por el camino desde Ponte Calderas. Pero una única persona que me encuentro y se ofrece a ayudarme. Venía un coche y creía que era el señor, pero nada, una señora que pasó. Ya pasa también un tío en bici y no me ha dicho ni holo, cabrón. Ha pasado ahí sin saludar ni nada. Y decir, oye, te ayudo. Bueno, vamos a ver si no ha tardado mucho el hombre este. Estoy ya nervioso. Madre mía, que aquí no viene ni Dios. Está tardando este hombre. Bueno, aquí estamos con Juan. Me ha salvado y ha sido, digamos, mi ángel del camino. Andaba yo, como os comía antes, tan tranquilo y de pronto, plaf. Y apareció este hombre de la nada, como traído por un ovni. Y acababa en su casa comiendo, normalmente con su mujer y tal. Come poco, eh. Bueno. Y acabé un poco piripi con el vino. Y bueno, os queremos enseñar aquí un hobby que tiene él. Que él repara radios antiguas, pero cuidado, una preciosidad. Alvar. Alvar. Aquí está su taller. Y tiene aquí radios, pero... Bueno, impresionante. Esto es como un museo. Radios de los años 40, 50. Y él las repara, las compra por internet. Sí. Y... O en el rastro. O en el rastro. Y las repara y son, yo creo que auténticas joyas. Porque vamos... Y el... Bueno. Al que hace su profesión, pues... Pues sabe de electrónica y tal. Vemos aquí... Matinas que nunca he visto yo en mi vida. Por ejemplo, esto. Que era... Que era... Que era... Comprobador de válvulas. Comprobador de válvulas. Que a muchos le sonará... Bueno... El chino más marimbo. Y aquí... Pues está... Está... Lo que está reparando ahora. Una válvula. Esto es una válvula. Una válvula... Pequeñita, vamos. La verdad que son así, ¿no? Las de ahora... Claro. Fijaos que... Que pasada. Un pequeño aquí taller. Que ya no caben más... Más radios, pero bueno. Mira... Este mueble también. Mueble radio. Tenía su tocadiscos. Mira. Que se ha quedado. Que se ha quedado. Que se ha quedado. Una pasada. Una pasada. Una pasada. Ahí va el amigo Juan. Ahora me va a llevar a una tienda de bicicletas. A reparar... A comprar una cámara. Ahora... Ahora coge y se lleva... Y se va... Y se lleva mi bici. Jajaja. 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 Pues... Las dos... En un bache bastante gordo. Con piedras y tal. Chocaron los dos contra el bache. Pasé por encima... De las piedras. Gordas. Muy gordas. Y entonces... Por esos dos motivos... Pues... Pinché y tal. Llantazo, vamos. Suerte que no le pasaron nada a las ruedas. Ya está. ¿Quién es? Así que... Ya está. Ya está. Tiene que haberse usado. Ahora... Si o no le pasaron nada a las ruedas. en la suerte. Tiene que estar a las ruedas. Tiene que ser de... Tiene que estar en un bache. Si o no le pasaron nada a las ruedas. Que... Que el trauma de la vida. Pina ofreca y desmueve. Gracias por ver el video.